Fueron ropas para impresionar, trapos y pieles en forma de... Muere el monje budista que escribía las letras de Betusta Morla. Magma Chochi, conocido como maestro Betusto, era la principal inspiración del grupo de tres cantos que ahora se siente huérfano de ideas. Se quedaba como en trance, los ojos en blanco, miraba para el techo y decía cosas como, cosieron ojos a mi espalda con las señales que llevan al nido, pero ¿quién quiere encontrarse si aún no se ha perdido? Apuntábamos a la otra letra para sacar, ya no sé qué vamos a hacer. Versos como tal vez lo insignificante se ha visto en un barco de nuez o saber que no os puedo aniquilar no es suficiente para afirmar la paz, son solo una parte del legado que deja este monje al indio español. Los músicos conocieron al monje en un vídeo inspiracional de YouTube y ahora buscan sin éxito a otro guía espiritual. Su destacamiento ha viajado al Tíbet para hacer un casting de letristas. Mis compañeros han ido al Tíbet, se encuentran otro monje que conecte con el Nirvana, que nos haga las letras, pero yo no sé, igual la banda se tiene que acabar, no hay más Betusta Morla después de esto, pero... O sea, canciones salen, a ver, música chula, pero claro, sin letra, tenemos que cantar cosas provisionales en plan... No está mal, pero no te quedas pillado. Si no encuentran otro monje, muchos tendrán que volver a sus antiguas ocupaciones trabajando de reponedores en un súper, mientras escuchan sus propios éxitos en el hilo musical.